Bienvenidos a Historia Ficción Creo que finalmente estoy pudiendo hacer como mínimo el directo en Twitch Disculpadme... ¡Hombre! ¡M.Rajoy! ¡Saludos! Disculpadme que tengo la voz tomada, pero es que ha sido un fin de semana difícil en Japón Me han dado unas sopas extremadamente picantes y me han roto por dentro Y eso unido a la cerveza... Castiga la garganta Pero bueno Bueno, los aires acondicionados y mil cosas Este país es maravilloso, pero algunas veces me cansa un poquillo También porque estoy trabajando bastante No voy a entretenerme con estas tonterías Bienvenidos a Historia Ficción Bienvenidos a este directo Mi intención es retomarlo Ahora que estoy un poquito más estabilizado en Japón Y tratar de hacer directos de vez en cuando Este primero lo voy a utilizar para ponerme al día con todos los comentarios Porque tengo un montón de comentarios en iVoox y algunos menos Algunos también en Youtube, o sea, en Twitter y en... De hecho en Youtube también y en Facebook Quiero dar primero la oportunidad a la buena gente que está en directo A que, bueno, que me pase sus preguntas o lo que le apetezca por el chat Y lo vamos viendo, ¿vale? Entonces, amigos Mientras me comentéis lo que os parezca oportuno Voy a ver comentarios de iVoox Y voy dejándolos caer según entran Voy a ir por orden, ¿vale? El primero es el amigo Pavlox Que dice al episodio de Rommel en el Alamein Que, excelente como siempre Se echaba de menos a los programas Se hace muy larga la espera Y... ya, tiene razón Pavlox Sí Estoy trabajando para ver si reduzco esos tiempos Porque he necesitado bastante tiempo Por todos estos motivos que os contaba Ahora estoy trabajando en el siguiente del Alamein En el que están los chavales del 27 Panther Y mira, hay momentos de extrema violencia Como siempre Y otros momentos que son un poco de locura Hay un pasaje en el que hay carreras de avestruces Y peleas a muerte Entre avestruces y prostitutas Y... Hay también misterios de la arqueología Que por circunstancias se entrelazan con la historia Así que yo creo que queda interesante Porque es la mezcla de batallas ultra violentas Con desvaríos de Porta y sus amigos Sobre sus experiencias en esa época Y luego algunos elementos literarios Que yo creo que lo enriquecen bastante Y lo hacen bastante divertido Comentario del amigo Cuso Sánchez Al episodio de Rommel en el Alamein Dice que Excelente programa Y que una ucronía muy interesante Que da pie a otras Entonces plantea que Si España Se hubiera animado a entrar Dificultando el acceso de los aliados Al Mediterráneo por Gibraltar Bueno, pues al amigo Cuso Sánchez Lo primero que le voy a hacer Es recomendarle que escuche el programón Precisamente de los amigos de Svan Hassel En el que asaltan Gibraltar Con Gila y otra serie Y Nacho Vidal Y otra serie de personajes tremendos De la vida social española En el que por lo menos se plantea El hecho mismo de la ocupación de Gibraltar Y luego en cuanto al impacto Que habría tenido para los aliados Estaría por ver Estaría por ver Qué impacto habría tenido O sea, habrían ganado la guerra seguro Igualmente Con y sin Gibraltar Pero bueno Habría que haber visto O sea, tendría que pensarlo Desde luego la guerra la ganaban igual Pero bueno Tendría implicaciones por supuesto Por supuesto también para España Y para el régimen franquista Ahora Otro comentario de Cucho Sánchez Que dice Me permito sugerir otra ucronía Con la participación española En la segunda guerra mundial Un hecho muy poco conocido Es que En Madrid Se plantearon Entrar en la guerra Contra Japón Por el trato Que estaban dando esto A los habitantes españoles Que quedaban en Filipinas Normalmente Misioneros católicos Si Franco Viendo que Alemania Podía perder la guerra Y sobre todo A partir del 43 44 Si hubiera ofrecido A los aliados A cambio de resarcir A esta población Quizá la cesión de Gibraltar No Ni hablar Ni hablar O sea Los británicos jamás Habrían renunciado a Gibraltar Por algo como la declaración De guerra de España A Japón En el 44 Ni en el 43 Ni en el 41 Y es que España ¿Qué podría haber hecho contra el Japón? Insultarles La ouija Es que en España Estaba demasiado débil Como para haber tenido Una capacidad real De intervenir En Filipinas No habría podido hacer absolutamente nada Como para ganarse Una retrocesión de Gibraltar Y desgraciadamente Gibraltar ahí está perdido Y aunque hubieran hecho Lo que hubieran querido hacer No, no se habría podido recuperar Y en cuanto a la intervención española En Filipinas Bueno, pues Con imaginación Y con ganas Se podría hacer una pequeña Ocronía De De algo Es que España Estaba muy mal Tenía muy poquitos recursos Y Filipinas Está muy lejos Pregunta O comentario Del amigo Otro veterano Javier Ezequiel Conforti Al de Rommel Porque es que estoy Con ese Excelente programa Y dice que no haga caso A las críticas Que Él lo ve perfecto De punto a punta Y que lo único malo Es que No sea una saga entera Como la de la Tercera Guerra Mundial Y me anima a que siga Y yo pues Te agradezco Javier Claro que sí Que lo valores A ver Otro amigo Que es De periodistas Que dice Sobre este mismo podcast Que es muy interesante Y que la verdad Que le ha gustado mucho Creo que es la primera vez Que te veo comentar Así que Te animo a que escuches Muchísimos más Porque Porque hay maravillas Por ahí metidas Otro veterano El amigo Gonzalo Lavalle Que dice Que excelente programa Este de Rommel Y que gracias Por tanto Gracias Por tanto Entretenimiento Y que suerte En Japón Muchas gracias Ahora el amigo Héctor Vigil Que dice Creo que esta vez Has metido Demasiados puntos De divergencia Como para hacer Que la ucronía Sea creíble Algunos Muy claros Y otro Implícito Entonces Esto me parece interesante Porque son críticas Del amigo Héctor Que agradezco Porque 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 sí Porque es valioso De que Plantearse Donde puede haber Puntos flacos Para mejorar Entonces me dice Que está claro Que El punto de divergencia Debe de ser La ocupación De Malta Bien Estamos de acuerdo Hay muchísima gente Que coinciden Que la ocupación Italiana de Malta Muy al principio De la guerra Habría sido Primero muy fácil En cierto momento Y segundo Habría sido clave Para favorecer El flujo De suministros Hacia Egipto Entonces De hecho dice Que sin la caída De Malta No se explicaría El Alamein Pero dice El amigo Héctor Que la entrada De Turquía En la guerra Que ya lo ve Demasiado O también le parece Excesivo Que aparezcan Unidades Por el Cáucaso Bueno Antes de seguir Con otros Bueno Críticas O puntos débiles Que ve Héctor Es que lo que ocurre Con Turquía Es que cuando se mete En la guerra Es después De la caída De la Alamein O sea La victoria De la Alamein Es en la primera Batalla de la Alamein De la realidad Que fue En julio A principios de julio Del 44 Y es Las tropas Bueno Italo-alemanas Atraviesan En el canal de Suez Y entran por el Sinaí A principios de octubre La entrada De guerra De Turquía En la En la guerra Es a mediados De octubre Si no me equivoco Es decir Cuando los alemanes Ya han Expulsado Los británicos De Egipto Y los están Empujando Hacia Palestina Y además Se está produciendo Un levantamiento General De los nacionalistas Árabes En toda la región Que simplemente Lo que estoy haciendo Es reactivar Un lanzamiento Que se produjo Un año antes Bueno Digamos que un año después Se vuelven a levantar Por lo tanto Creo que estas dos No tienen ya que ver Con Con el Alamein Sino que son Consecuencias De la victoria Italo-alemana Del Alamein Tanto la entrada De Turquía En la guerra Que la veo viable Porque Llegados a ese punto En el que los Italo-alemanes Están convirtiéndose En la potencia Hegemónica De Oriente Medio Veo que Turquía Podría estar intentada Bueno En recuperar O resarcirse En cierta manera De lo que le había pasado De la Primera Guerra Mundial Y básicamente no verse En vuelta Es que si no Imaginaos en un mapa Como queda Turquía En vuelta Por las potencias Del eje Pues yo creo que Llegados a ese punto Y teniendo en cuenta Su historia previa Si podrían estar interesadas En intervenir En Oriente Medio Turquía Y tener un área De influencia Y unos estados Tapón Yo creo Lo veo viable Luego Luego dice Que Que lo de que aparezcan Los italio-alemanes Bueno Que aparezcan Los alemanes Por el Cáucaso Una vez más O sea El encuentro Entre ambas fuerzas Se produce en diciembre O sea En diciembre del 42 Se produce casi 6 meses Después del Alamein Y es una consecuencia Adicional del Alamein Y El tema este De que aparezcan Por el Cáucaso Lo he hecho pensando Primero En que va a haber un episodio En el que Voy a contar La victoria alemana En ese verano Y quiero básicamente Que enlacen Sabes que Esto que yo he contado De cuando Se encuentran En ese pueblo de Persia Ya está pensado Para cuando cuente Ese otro episodio En el que La ofensiva de verano Del 44 Triunfa Contar como atraviesan El Cáucaso Y enlazan con este Y ocurre Que para Para facilitar La victoria alemana Hay un elemento De divergencia Que está pensado Para que les afecte a ellos Y es Lo de que los italianos Encuentran petróleo Porque el que los italianos Encuentren petróleo Implica Que de repente Alemania Tiene disponibilidad De combustible Mucho mejor Y eso implica Mayor operatividad Para el Luftwaffe Más reconocimiento Más entrenamiento Para las unidades Que pueden gastar Más gasolina En entrenar Más desplazamiento En vehículos Más disponibilidad De gasolina general Que hace a un ejército Más eficaz Entonces Digamos que El planteamiento Un planteamiento básico Para que se Pudiese forzar Ese avance adicional De los alemanes En el verano del 44 Sería en sí mismo La disponibilidad Mucho más intensa De combustible Podría ser Tampoco estuvieron Tan increíblemente Lejos de conseguirlo En Stalingrado En realidad Les habría bastado Cuando tenían Nueve décimas partes De la ciudad Haberse la quedado A Stalingrado Y cortar el Volga Y evitar cualquier intento De liberar Por parte de los soviéticos Todo ese enorme Pata de la Unión Soviética Que va hacia el Cáucaso Y sin posibilidad De suministro Si aislado De ese territorio Pues Simplemente Ocupar Los valles De Georgia De Armenia Azerbaiyán Que es donde es el petróleo Vamos Yo lo veo Luego el amigo Héctor Continúa Que hay Diciendo que hay Otro Que estoy forzando En el episodio Otro elemento de divergencia Que es que los británicos No descifren Ultra Bueno El sistema de codificación Alemana Sabemos que los británicos Lo tenían decodificado Y podían Enterarse De ciertos planes Secretos Alemanes Y que se lo utilizaron Por ejemplo Para saber por donde Iban a ir convoyes Y fastidiarlos O cuando eran Operaciones Clave Etcétera Vale Es que yo tengo Mis dudas con esto Ok Si es cierto Que los alemanes Tenían Los británicos Decodificaron El sistema Alemán Con lo de Ultra Enigma Todas estas historias Pero de alguna manera Pese a existir esto Rommel Arrolló A los británicos Una y otra vez En el norte de África Es decir De alguna manera No era infalible No era una herramienta Que permitiese Que diese un poder Mágico a los británicos Para anticiparse Absolutamente a todo Y para saber todo De hecho Los alemanes Fueron capaces De Tan tarde Como en diciembre Del 44 Preparar una ofensiva Como la de las Ardenas Sin que se la esperasen Los británicos Y norteamericanos Por lo tanto Creo que Si y no O sea Que estuvieran decodificadas Las transmisiones Alemanas Si y no Es un elemento Importante Creo que no es Creo que a veces Se sobredimensiona Porque los espías Son muy románticos Y Y por cierto Los alemanes Con Rommel Tenían Es que no me acuerdo Como se llama Pero tenía una unidad De transmisiones Que fue capaz De decodificar Los 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 mensajes Que se estaban Mandando los británicos Entre ellos En esa zona Del frente Del norte de África Y que esa unidad Precisamente En determinada batalla No me acuerdo Si en la operación Crusader O en uno De estos avances Y retrocesos Esa unidad Precisamente Esa unidad Tan importante De los alemanes De descripción De señales Fue capturada Y desarticulada Perdón Y fue Un problema Para los alemanes A ver El amigo Luis Me comenta por aquí Dice La existencia De petróleo En Libia Hace que Ese terreno Secundario Se convierta En un terreno Principal Rápidamente Por lo que Es coherente A una invasión Temprana de Malta Efectivamente Si, si, si Es que Pues muy bien Luis Si es que Es una de esas cosas Que comentaba Al principio del episodio Claro O sea Para los italianos O sea Si ya aparecen Un poquito De como No has ocupado Malta De primeras Si tienes Petróleo allí Vamos Es vital De una manera Que Dios Nadie Sigue el amigo Héctor Claro Que con Descifrando El Ultra Ultra Es enigma Es enigma Alemana Me parece Bueno Que Difícilmente Rommel Podría haber roto El frente Y Bueno Yo la verdad Es que Bueno Dice que Le gusta más Cuando las Ucronías Tienen un toque Sutil Que cambia todo A ver Que yo reconozco Que en esta de Rommel Tenía yo Muchas ganas De que Fuera una victoria Clara Es que ocurre Que si simplemente Cae Malta Mira Por lo que he leído Recientemente Rommel En un montado De la batalla De la Main De la primera Tenía operativos Como 35 Carros de combate Y los italianos Como 50 Es decir Si tu ejército Tiene Tampocos Tanques En general Tampoco De todo Es que aunque Tomes el Alamein No tienes Fuerza Para Seguir Los aliados Tienen muchísimo Más recursos Se podría haber Atrincherado En líneas Sucesivas Más atrás En el Cairo En Alejandría O en el Nilo O en En más sitios Y haber Bloqueado El avance Italo-Alemán O sea Como con 100 tanques Vas a ocupar Egipto entero Contra los británicos Y norteamericanos Que están Entregando Ya Porque Estados Unidos Ha entrado en guerra Una cantidad de material Increíble Es que no tenía recursos Ni gasolina O sea Cada vez que leía sobre ellos Me genera cierta asfixia Esa sensación De Falta de recursos De alimentos De absolutamente todo Y quizá por eso Pues Digo Venga va Vais a tener recursos De sobra Para arrasar De hecho En el proceso De hacer la ucronía Al final Reconozco Que le sobran Porque cuando Llegan a octubre Todo se colapsa Muy rápidamente Para los británicos Porque se hace tan difícil Para ellos Que es que no pueden Sostener el oriente medio Una fuerza pujante Que viene de Italia A la alemana Desde Egipto Luego los propios árabes Que no les querían allí Los turcos Que por necesidad política Se meten Pues Pues eso Que Que les sobra Y además Sabéis que os digo Que con tantos recursos De sobra Que si fueran Muy cortos De recursos No podría Ya digo No podría Abelanzar Pero así Que van Sabes que tienen Cierta disponibilidad Me puedo plantear Algún día Hacer una ucronía Que continúe Y ya digo Que si por el norte Vienen los de Rusia Y enlazan en Persia Pues que la ofensiva De verano del 43 Sea Para ocupar Persia Llegar al Indo Y Enlazar con los japoneses En la India Y eso no lo puedes hacer Si tienes 100 tanques Necesitas una cantidad De recursos Pues mucho mayor Aquí dice Otro amigo Manel Gallard No pero en todo caso Héctor Vigil Gracias De hecho Muy interesante Porque Me gustan A mi me gustan Muchísimo estas cosas Y planteármelas Y pensarlo Y tú tienes tu criterio Tengo el mío Y pues perfectamente Podrías tener razón A ver Otro amigo dice Manuel Gallard Añade Y el papel de la Royal Navy También me falla Pero bueno No deja de ser Un entretenimiento Que tiene el detalle De compartir con todos Pues fíjate Que la Royal Navy Y si Te lo compro Que Pero ¿Sabéis por qué No tiene una presencia Muy fuerte La Royal Navy? Porque si no tienes Malta O sea La Royal Navy Tiene sus bases Entonces en Alejandría Y en el Levante Es decir Pues Haifa Y Siria Y lo que La Arnaca O el puerto que tenga En Chipre Son puertos Muy orientales En el Mediterráneo Y luego por otro lado Tendría Gibraltar Que bueno Es un puerto militar Pero que no da Limitadito Y luego tendría Entonces Esta Royal Está De hecho La Mediterranean Fleet Estaría arrinconada Ahí en el extremo Oriental del Mediterráneo O sea Para atravesar el Mediterráneo El problema es que Se toparía Con Italia Con Creta Con Túnez Con todos esos aeródromos Y con una aviación Con disponibilidad De combustible Haciendo reconocimientos Continuamente Sería extremadamente Peligroso Para flotas Meterse por ahí Y que no los destruyan O sea Es que Un Stuka Se cargó Un acorazado Eso es la historia De ese piloto De Stuka Que el tipo Destruyó Nese cuantísimos Tanques Camiones Él solo hundió Un acorazado Y varios buques más O sea Un Stuka Podría hundirte Un acorazado De hecho Los torpederosos Swarthys Que hicieron el ataque A Tarento Que se cargaron No sé cuantísimos barcos Si no tiene ningún elemento De apoyo Ni de distorsión De los italianos Como es Malta Sería muy peligroso Para la Royal Navy Meterse De hecho Cuando Los italo-alemanes Iban a Iban a Trípoli Era relativamente Más fácil Y seguro Pese a que estuviese Malta Que intentar ir a Benghazi O hacer la Cirenaica Porque Entonces quiero decir Que si todo ese tramo central Del Mediterráneo Está despejado De bases británicas La Royal Navy No tendría tan fácil Meterse Que podrían ir submarinos Sí Y mejor también Podrían cazarles Como si a los alemanes Les cazaban en el Atlántico Que es inmenso Ostras Meterse con un submarino Entre Sicilia Y Túnez Es que el Mediterráneo Es muy pequeño O sea Yo no creo que para la Royal Navy Hubiera sido tan fácil Y el peligro Que habría tenido De sacrificar Montones de barcos Irreemplazables A cambio de qué De hundir Un convoy Dos convoyes Pero es que Luego va a haber más convoys Y tú ya te has quedado Sin barcos O sea Creo que la Royal Navy No habría tenido Tan fácil Adoptar una posición Ultra agresiva En todo caso Sí Efectivamente Si no podemos saberlo Y es interesante Y la Royal Navy Hay que recordarla Que está ahí Bueno Venga Otro comentario Que se me va De tiempo El amigo Yoren Otro veterano Que dice Uff Episodio deseado Me tengo que poner A escucharlo Pero este me lo guardo Para algún momento especial Y te debo Comentarios atrasados Pero enhorabuena Sin duda Antes de escucharlo Un hombre Con mucha paciencia Y te lo agradezco Otro amigo Pásaro Que dice Que le gustó Que muy bueno Y ya Otro Otro hombre Que Que da gusto Leerle Dice Mateos SPQR Que todo mi agradecimiento A quien ha hecho Estos dos años De Tardes y mañanas Más divertidas Más divertidas Y entretenidas Que lleva Acompañándome O sea Me dice Llevas acompañándome Con este programa Siglos Y por fin Puedo tachar De la lista Un viejo episodio Cuando lo escuche Te diré Que tal Pero en todo caso Tiene muy buena pinta Nada Mateo Pues Te lo agradezco Y espero Que te haya gustado Vamos a ver Los comentarios Que tengo pendientes Del Sahara Del Sahara Primero del Sahara Es un episodio Para Mecenas A ver Aquí aparece Rastapiés Que dice Enhorabuena por el podcast Te he descubierto hace poco Se me ocurre un tema Que quizás Te inspire Para un nuevo episodio ¿Qué pasaría Si Cristo Viniera por segunda vez A nuestro mundo actual? Gracias Ostras Ostras Rastapiés Pues a ver Te digo Ahí tiene que haber Una cosa que aclarar Depende De si Cristo Viene a la tierra Siendo Verdaderamente El hijo de Dios O si viene Simplemente Como un profeta A todo esto Se supone Que la segunda venida Sería El fin de los tiempos Lo cual incluso Me introduce Un tercer escenario Que este sí que Lo había pensado Contar que hoy Empieza el apocalipsis De la Biblia cristiana Hoy Empieza el apocalipsis De hecho además En España Centrado Empieza el apocalipsis Los ángeles Las tormentas de fuego Dios La resurrección De los muertos Todo empieza aquí En España Bueno y el resto del mundo También Pero vamos Centrándose Cómo sería esto En Espectacular Entonces Bueno Podría llegar Jesús Y ser el fin de los tiempos Que sería Muy guapo Luego Que Jesús Sea verdaderamente El hijo de Dios Lo cual sería Claro Es que si es un profeta Nadie le va a hacer ni caso En este mundo de hoy Yo creo que nadie le va a hacer ni caso Y dice M. Rajoy El fin de los tiempos Es el apocalipsis Hoy Sí Efectivamente Sería en plan Que esté Pedro Sánchez De presidente Del gobierno Que sea el año que viene El apocalipsis Y ya está Espectacular Es que sería una de esas Un poco de Cachondeo Por la naturaleza De lo que se estaría contando O por lo menos De De Ficción De Auténtica ficción Entonces Apocalipsis Jesús es verdaderamente El hijo de Dios Que sería interesante Por claro ¿Cómo reaccionarían Las sociedades? Es que claro Es que si el hijo de Dios Tiene que ser la segunda venida A no ser que Las escrituras Y los evangelios Hayan sido mal interpretados Y nos venga a decir Bueno no A ver Que soy Ya sabéis Soy Dios encarnado en la tierra Y vengo a actualizar el mensaje Y contaros que bueno Lo que os decía del apocalipsis Pues no se va a materializar en esta Si acaso a la tercera venida O cualquier cosa Claro Y si es un Profeta sin más Creo que sería devorado Por este mundo Ostras Luis Que buena Guárdala para navidades Pues mira Me parece muy buena El apocalipsis en navidades Ostras que buena Si, 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 si Mira Voy a de hecho A abrirme Unas Notas Y me lo voy a apuntar Para que no se me olviden De hecho os comento Un Una cosa que me ha propuesto Un amigo en Twitter Al leo de este Espera Que lo tengo que apuntar Un amigo en Twitter Me ha hecho una propuesta Que me ha parecido Superinteresante Bueno Luego voy con el Twitter Pero vamos Rastapiés Muy buena propuesta Muy interesante Luego El amigo Edu Jopoñol Que dice Como todo lo que haces Es un trabajo excelente Se está refiriendo Al episodio En el cual El Sáhara español Permanece dentro De la soberanía española Pero sin guerra Porque ya sabéis Que hay dos episodios Uno que es Para todo el mundo En el cual España Resiste Por las malas A la marcha verde Y se desencadena Un breve conflicto Armado con Marruecos Y luego Hay otro episodio Que es solamente Para mecenas En el que se describe Como El Sáhara Permanece en España Pero por las buenas Y Como una autonomía Y Bueno Pasan una serie de cosas Me parece interesante Entonces el amigo Edu Dice que le parece Un trabajo excelente Este en el que El Sáhara Es poco menos Con autonomía Dice que es creativo Pero sin alejarme Mucho de la realidad Y Y nada Me Se alegra De que me haya mudado A Tokio Y que voy a exprimir La visa De los 90 días Guau pues de hecho Voy a estar Es una visa de trabajo Y voy a estar Bastante más tiempo Hasta navidad Voy a pegarme Casi 5 meses Ahora El amigo Anda Luis Una tuyo En el Que es que Luis Está aquí en directo Luis Ramiro Que dice En el episodio Este del Sáhara español Que se ha hecho De esperar Pero que merece la pena Que le gusta La orientación Que le he dado Que es constructiva Para el conjunto Del pueblo saharaui Salvo algunas excepciones Hombre, claro Es que así es la vida O sea, materialmente Siempre tiene que haber Es que si no No es la vida No es real Tienen que haber Cosas buenas Cosas malas Gente Para todo Dice que ojalá Hubiera tenido Eso el de los saharauis De hecho De acuerdo Porque el escenario Que se describe Implica Que la vida común La vida corriente De la gente corriente En el Sahara Sería desde luego Bastante más cómoda Que lo que es hoy Digámoslo así Dice que Luis Que la historia Podría dar mucho juego En muchas direcciones Como se vio En el otro episodio Que hice En el de la guerra Y luego Luis Añade que le han faltado Algunas implicaciones Más profundas De este episodio En el que el Sahara Es una provincia Como por ejemplo Respecto de la inmigración O sobre los nuevos partidos Post bipartidismo Porque claro En este Sahara Se produce también Pues evidentemente El bipartidismo Del régimen del 78 español Traducido al escenario Político del Sahara Que no es un bipartidismo Como en Castilla Sino que es un bipartidismo Pues de un territorio Con una identidad nacional Muy fuerte Pues inequívocamente El Sahara Y tienen su propia Estructura de partidos Y de hecho Por ejemplo El Partido Popular Tiene otra identidad Y bueno En el último término Termina colapsando Con la gran crisis económica Del 2007 2008 Y en adelante Y surgen nuevos partidos Etcétera Y ya claro Y claro Si es que Luis Pues podría haber Profundizado ahí más Pero Si es que al final Hay que hacer los episodios De alguna manera Y me dio Por continuar Por ese camino Que ya sabes Del referéndum Que en sí mismo Me parece también Sugestivo Porque es en el fondo Como se nota perfectísimamente Una traducción Del referéndum catalán A otro escenario Y que pasan cosas Y nada Me desea Luis Que esté adaptándome A Japón Y pues te agradezco mucho Dice Dice que sí Que los saharauis Siempre han ido al de revés Pues sí Sí Parecen españoles Es de verdad Más de lo que ellos Se imaginan Y Joder Lo de La rima Con Cataluña Esa Es un episodio Que tengo que hacer Algún día Que va a ser De los Más espectaculares Porque Cuando cuente Que en Cataluña Todo Todo revienta Con ¿Sabes? Con el referéndum Y que se produce La independencia Y que todo Macho Va a ser Vamos a ver Ahora vamos a ver Los comentarios Del sahara De hecho Comentan por aquí Que ya me caí En algunos palos Sí Pero es que Sabes que 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 en el fondo Son palos Más o menos educados Entonces Y si no son educados Los borro Así que Vamos De hecho Borrar He tenido que borrar Uno Uno me acuerdo Y no sé si he borrado Otro o no En todos los que ha habido De Porque es que eran Simplemente un insulto Y entonces Pues mira Insulta en otro sitio Comentarios de Esto Del episodio De El fracaso De la marcha verde Sí Bueno Y le habrá Y habrá comentarios Para todo Pero bien Que ha gustado Que es Ya de los más Escuchados de historia ficción Siendo Vamos De hecho Fíjate Que ha gustado tanto Que yo creo Que es por el morbo De Marruecos Y sabiendo esto Y que Yo comparto Esos mismos morbos Y vicios Y interés Fíjate que a ver Si hago un episodio De la victoria de anual Que le tengo ganas Y que sea Mira y hablando de esto Un amigo en Twitter Que quiero mencionarlo Me ha hecho una propuesta Súper interesante Y es Que Podría Hacer Que le gustan Dice que le gustan mucho Los episodios de Ambientados Los soldados De Sven Hassel Y comentaba el amigo Dice Oye Dice A mí me gusta mucho El formato De Sven Hassel La versión soviética O japonesa De estos mismos caracteres Sería brutal Pues efectivamente La versión japonesa O soviética De los chavales Del 27 regimiento Panzer Sería brutal Japonesa no me atrevo Porque su mentalidad Es tan rara Pero soviética Sí Con la soviética Me atrevo perfectamente Y me veo Perfectamente capaz De inventarme Mi propio Sección Dentro de una compañía Además Igual algo también De caballería Pero soviética En el ejército rojo Y que sean un grupo De tipos Parecidos A los de Sven Hassel Pero con sus propias Personalidades Nombres Identidades Fantasías Que encarnen Evidentemente Para que una historia Sea buena Tienen que encarnar Estereotipos Con lo cual Tendría que haber Personajes Habría un buscavidas Evidentemente Habría alguien Que sería más moderado Habría alguien Que sería un poco fanático Habría alguien Que sea Divertido De alguna manera Y Entonces encajando Esos estereotipos Pero dotados De una identidad De soldado soviético Dentro de lo que hay Posiblemente allí Bueno yo creo que Podría ser un episodio Unos personajes Espectaculares Y fíjate que Había pensado hacerlos Ya he dicho Que el de la Lamein Está pensado Para enlazar Con ese otro episodio En el cual La operación Fall Blau Del verano del 44 Triunfa Y los alemanes Triunfan En esa ofensiva De verano del 44 Y por lo tanto Triunfa en Stalingrado Vale pues Voy a hacer Un segundo episodio En el que serán Los chicos De 27 Panzer Experimentando Con su propia experiencia En ese verano Del 42 Hasta el invierno En esa ofensiva En Rusia Da igual Que ya estuvieran En África Da igual Que No es que Estaban en África Estaban en dos sitios Al mismo tiempo Si Estaban en dos sitios Al mismo tiempo Es magia Entonces Estos muchachos Van a estar También en esa ofensiva Del 42 En Rusia En la Unión Soviética Entonces ya por fin Voy a ponerles A combatir En la Unión Soviética Porque si os fijáis He estado esquivándolo Con escenarios Más o menos secundarios Porque quiero Pulir mi forma De describirlos Y trabajarlos Antes de meterme En el frente del este Que me parece El más espectacular Entonces Me voy a meter En el frente del este Y va a tocar Stalingrado además Pues es que además Si cojo Y hago un siguiente episodio En el cual Aparezcan Un pelotón De soldados soviéticos Teniendo una experiencia Desde el otro lado De las trincheras Su propia experiencia Y no necesariamente Van a tener que coincidir Con Portas Ben Y estos chavales No, no Simplemente su propia experiencia De brutalidad De Bueno En el que tiene que haber Un relato Con un nudo Otra vez De ese enlace Coherente Y con sus propias Armas soviéticas Su propia visión De los comisarios De la retaguardia De la Unión Soviética Experiencias Propias De gente De la Unión Soviética Que si uno viene De un coljós Que si otro Come Que se yo Bors O viene de Ucrania De tal región Si es de un calmuco Que son como Buah Dios mío Es que puede ser Espectacular Así que nada Voy a hacer uno Con chavales soviéticos Segurísimo Me ha encantado Y esto me lo ha propuesto Que quiero decir Que me ha propuesto Esto en En Twitter ¿Cómo se llama Este maestro? Historia Nikkei Pues nada Historia Nikkei Espectacular Propuesta Luego por cierto Aprovechando que estoy Aquí en Twitter Un saludo Para Antonio Gutiérrez Que también Nada Que lleva escuchando Estos episodios Desde Desde la noche De los tiempos Y agradece Especialmente Todos aquellos Que tienen que ver Con la primera Segunda O tercera Guerra Mundial Que como ya veis Son bastante recurrentes Dentro de historia ficción Y bueno Y es que lo dejo caer Mira me lo tengo que apuntar Porque es que si no reviento O sea No es que Es que No voy a tener tiempo Para hacerlo nunca Pero me lo tengo que apuntar Y si hago unos Que en lugar de ser Muchachos soviéticos Sean españoles Es que sería guapísimo Dios mío Bueno No me voy a dispersar Tanto Primero vamos a tirar Con los que ya Conocemos alemanes Y con Y metemos a los soviéticos Vale Estaba intentando Ya leer Los comentarios Al episodio De los fracasos De la marcha verde El primero Que me encuentro Es que Dice El chiquitín Según dice el episodio En el minuto 28 39 segundos A las dos horas Así Figurará Juan Carlos En los libros de historia Un traidor más Entre tantos Que han habido Bueno Pues A las dos horas y media De episodio A las dos horas y media De episodio Se describe Una posible interpretación Del papel histórico De Juan Carlos Que no me sorprendería Que efectivamente Tuviese bastante que ver Con lo que Se recuerde de él Dentro de Unas décadas Ahora Ay me lo comenta Luis Que si esos soldados españoles Serían de la división azul Pues escucha Escucha que igual Podría ser Porque nos meten En el escenario Más suculento Más suculento Que es la segunda guerra mundial Además del frente del este Leningrado Que Es que Leningrado Me da mucha pena La verdad Me da casi más pena Que estar en grado Por el hambre De los civiles De tantos Pero bueno Sí La verdad Es que la división azul Podría ser Muy interesante Si es que de hecho La verdad Reconozco que hasta He barajado En mi cabeza Que pudieran ser Legionarios Españoles Durante la guerra civil Y que la inmensa brutalidad Que se describe Entre los soldados Del 27 Panzer Aprovechar esa inercia Esa forma De construir Y de escribir Para Cogiendo Brutalidades De la guerra civil Española Reales En la cual Los protagonistas Como si os fijáis Estos del 27 Panzer Es que tienen La característica De que son Gentuza Son escoria O sea Yo no quiero ser Como ellos Y probablemente Cuando los Escuchamos lo que hacen No queremos ser Como ellos Son estimulantes E interesantes Pero son asquerosos Son gentuza Muy puntualmente Hacen algo Que dices Bueno A veces si Cocinan O hablan de Cosas de la vida Y no pasa nada Pero tienen comportamientos Se comportan como criminales De guerra Y en general De una manera Que dices Es que son gentuza Entonces creo que Precisamente Ese perfil brutal Podría encajar Y Bueno Que no descarto Hasta que pudiera ser De un entorno De la guerra civil española Y que fueran brutales Contra los civiles Y describir Las brutalidades Que se dieron Durante la guerra Contra civiles Y el cómo se construyó El miedo Con esa depuración Social Que se produjo He visto A través de un grupo De soldados Entonces creo que Podría ser interesante Pero bueno Queda tiempo Porque tengo tantísimas Cosas que escribir Aquí me dice Dice M.Rajoy Me dice Me encanta ver Que te gusta tanto Hacer y planear Los episodios Como a los oyentes Escucharlo Pues es que Me encanta Así que Mira Lo escribo básicamente De noche Entonces claro Cuando te pones mucho rato A hacerlo Luego al final Como cualquier cosa Si te pones a hacer cualquier cosa Estás trabajando Estás jugando un videojuego Estás viendo una película Te vas a dormir Y piensas en ello Eso me pasa a mí Con las sucronías Que me voy a dormir Y me voy pensando en ellas Y muchas veces Se me ocurren cosas De cómo pueden continuar Y hasta me las apunto ¿Sabes? Tengo una aplicación En el móvil Para apuntarme Está específicamente diseñada Para apuntar Ideas para la escritura Para que no se me olvide Si se me ocurren las cosas Sí, sí Luis Se está viendo Lo de los soldados De la guerra civil española Oye Iba a ser brutal Pero es que Yo creo que tendría Su público Y además público De todas las sensibilidades Porque habría Gente Afina al franquismo Que lo escucharía Porque mira Son soldados franquistas Haciendo cosas franquistas Y luego gente Lo contrario Antifranquista Digamos así Que diría Mira son soldados franquistas Haciendo cosas franquistas O sea Aunque sí Sería A más no me apetece Ahora mismo Porque tengo Otras prioridades Pero Si tuviera cinco vidas Seguro que lo haría A ver si en esta Me da tiempo hacerlo Otro comentario Vuelvo al episodio Del fracaso de la marcha verde De Fast J. Alf Eh Gran Gran motero Un maestro Dice Excelente Sobre la marcha verde Impresiona la descripción De intereses Y ambiciones Que muestras Como una partida De ajedrez No hay manifestaciones Patriotas Ni ideas religiosas Absurdas Que habitualmente Se usan Para vestir Los juegos de poder Y de dinero Que es la verdadera Explicación de todo Efectivamente Me gusta que cuando Describo Una situación histórica Los actores Sean todos Racionales Y que todos Se muevan por Motivos lógicos Eh Dice A ver Dice Excepto La decisión Del jefe de estado Que efectivamente Claro Dentro de esta Ucronía Del fracaso De la marcha verde Hay un elemento De cierto Idealismo Que se produce Dice el jefe De Franco O sea La decisión De Franco Hay un cierto Elemento De idealismo Que introduzco Aprovechando Que Franco Está moribundo De hecho Él mismo lo dice 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 que esta decisión De Franco Es consecuente Con la realidad En su último Consejo de ministros Monitorizado Desde la habitación Contigua Donde se dejó Claro Que el Sahara No se abandonaba Y por los resultados De la Ucronía Está claro Que este Podría haber sido Su último servicio A España Y al pueblo saharaui Dice Y aunque Sigue siendo Muy realista El episodio A lomos Del doctor Muerte El Sahara Acaba siendo Un infierno Claro Que Franco Que plantea Lo de la preservación Del franco Del Sahara En esta Ucronía Subido al doctor Muerte Pues efectivamente Claro Porque la forma Es la guerra Y si Se convierte En un infierno Porque la guerra Es lo que tiene Un infierno Y Bien hecha Es un infierno Lo único que Si está bien hecha Es más infierno Para el rival Dice Solo me hubiera Dice Siguen diciendo El amigo Solo me hubiera gustado Que al menos Nos hubiéramos librado Del traidor Borbón En la ficción Dice Pero si Sometidos al área Geoestratégica Del imperio americano No habría sido Muy realista Pues no Efectivamente El rey Juan Carlos Tenía una posición Bastante valiosa Y Si Digo Dice Pero aunque Podrías haber Abundado En que los Inmovilistas Que quedaban En el gobierno Daban un autogolpe A la turca Arrestando al Borbón Al rey Por su traición En noviembre Del 75 Dice Que la traición Del rey Que fue Muy real Y que hasta Les ofreció A los Marroquíes Canarias Ceuta Y Melilla Como buen Borbón Ya es que Los borbones Tienen una hoja De servicio Un poco Pobre Y Si La verdad es que Podría haber Ocurrido Que Generales Inmovilistas Hubieran Dado un golpe Efectivamente A la turca Y establecían Una dictadura Militar Derrocando Esa Breve Monarquía De tendencias Democratizantes Que estaba Vendiendo Territorios Españoles Pero Es que Claro Cuando El Borbón Hacía eso Era porque Tenía el apoyo De Estados Unidos Y de una Poderosa clase Política Y empresarial Dentro de España Que estaba De acuerdo Con todo esto No es que fuera Una cuestión Subjetiva Suya Él tenía Apoyos Y había mucha Gente que estaba Detrás de esto Y muy de acuerdo Con ello Y Y esos Franquistas Más Del búnker En realidad Estaban Eran minoritarios La historia Si lo ha puesto De manifiesto Luego Añade Fasj Dice Separo el comentario De tus Disquisiciones Que me encantan Dice que al final Cuando le pongo yo A contar cosas Al final del episodio Le parece que son Muy acertadas Como digo Son las opiniones Que meto yo Al final de los episodios Pues las que metí En este Al final de La marcha verde Muy acertadas Y razonadas Sobre la inmigración El impuesto A las máquinas Y fuera de serie Tu respuesta Sobre la planificación Económica Añade que es Economista Lo cual Es un honor Que lo valores así Además Dice que Que no es el mejor Del mundo Pero que es competente Y ve que Por los comentarios De los creyentes De La mano negra Del mercado La mano Mano negra Del mercado No hombre La mano invisible Del mercado Que bueno Que son Como Como una secta Y que así mismo Hay otros que Bueno Ya está Las típicas cosas Que hay quien dice Que si tachan Al episodio De fascista O de izquierdista O de facha O de podemita Según Cuadren o no Con los razonamientos Nada Dice que Que yo a lo mío Y que un abrazo Pues nada Muchas gracias amigo Otro Que es Mateos SPQR Decía sobre este De la marcha verde Si se me ha ocurrido Una cronía En la que Inglaterra Esté conectada A Europa Por un ismo Que sería divertido Imaginar Como sería su historia Con más invasiones Y menos paz En la isla Y añade otro Mastia Dice Pues esa es buena Sin su insularidad Arrimaría más el hombro A la unión del continente Me apunto Bueno a ver Si Reino Unido Bueno Si las islas británicas Estuvieran unidas al continente Pues serían como España Una península O como Italia Otro país O como Escandinavia Que en realidad De efectos prácticos Son una isla Supongo que Tendrían Un poco Más que ver Con el resto del continente Porque al final Ha sido un poco difícil Invadir las islas Porque Claro Necesitas Para la ocupación Necesitas un ejército Expedicionario Y una flota Y eso ha hecho difícil O sea Desde Guillermo el Conquistador Yo creo que nadie Ha invadido las islas ¿No? Y eso debería ser Como en el 1100 Y poco Así que Seguramente Si estuvieran unidas al continente Los franceses Habrían invadido Las islas Y Probablemente Los tercios Habrían ido De visita Pero es que Todo habría cambiado Es que si eso cambia También Cambiarían Yo que sé Holanda La orientación De los ríos Donde están las ciudades Cómo se reparten A los territorios Cómo serían Las corrientes marinas Joder Es que cambiarían Unas cuantas cosas También en el continente Luego Otro comentario Del amigo Juan Lorenzo Ibáñez Que dice Que le ha gustado mucho El episodio De la marcha verde Me dice Aunque me da Que decrees Muchas de las mentiras Que inventan Los comunistas Y sus compinches Bueno Pues yo que sé A lo mejor Si no lo sé Uf Y aquí Otro amigo Que dice No lo sé Es que están Discutiendo De sus cosas Bueno Vale Están hablando De sus cosas Luego Otro amigo Dice Francisco Javier Vallenotto Que le ha encantado El episodio Y El episodio Y la dispersión Ah La dispersión Es lo que hago yo Al final Ahí Alegremente Cuando Dice el amigo Que cuando hizo El servicio militar En Canarias Que tuvo algunos mandos Que estuvieron En tiempo De la marcha verde Y Y nada Que le ha llegado Pues Muchas gracias Francisco Luego Dice SPC 280582 Otro Otro amigo Veterano Dice Para mí Es uno de los tres mejores Que has hecho Pues fíjate SPC Lo es para toda la comunidad Porque Ahora no me acuerdo Creo que es justo El tercero más escuchado Ya de la historia De historia ficción Dice que está de acuerdo En muchas de las reflexiones Finales Pero que no en todas Lógicamente Me parece saludable Que sin embargo Le parece Que planteo ideas interesantes Y a discutir Que enhorabuena Y que buenas vacaciones Y postdata Que siguiendo Con el tema De Marruecos Y viendo que se acerca El centenario Que tal Algo sobre Anual Pues sí Tengo ganas De hacer la victoria De Anual Y que el general Silvestre Sea Napoleón Poco menos Luego Un anónimo Que dice Que la marcha verde Fue un fracaso Tan grande Que ahora El reino de Marruecos Tiene la práctica Totalidad del Sáhara En su poder A lo cual Alguien le responde Es una ucronía Es ficción El canal se llama Historia Ficción Bueno Ya no lo sé A lo mejor Es un señor Que trabaja Para los servicios secretos Marroquíes Y que no ha escuchado El programa Y que dice Chincharra viña Que Marruecos Esa copa del Sáhara Bueno Pues vale Aquí Comentario de Mateos SPQR Que dice Vas a tomarte Vas a tomarte Unas vacaciones merecidas Y a seguir Recurrando Así de bien Bueno Pues yo creo que Ya me las tomé Y tengo que dejar Tengo que volver El amigo Almanzor Que dice Joder Que buen nombre Dice Todos los episodios Son buenos Pero en este Te has superado Fantástico programa Así me gusta Otro amigo Miguel Cubí Velasco Que dice Me ha encantado Pero tengo una crítica Ante el miedo De la tecnología En los países Con más tecnologías No hay precisamente Más paro Al revés El trabajo Es mucho mayor Que en España Y la calidad Del mismo También Lo sé Tanto por experiencia Propia Como por estudios Realizados Y puesto En varios artículos Por cierto ¿Quién es un nuevo Suscriptor? Vale Mastia sigue Mastia responde A esto De que Las máquinas En realidad Generan más trabajo Dice Y seguramente También El trabajo De mayor calidad Pero para eso Hace falta Un tejido industrial Y no trabajo Conjuntural Como el ladrillo O el turismo Que sea hundido Con la pandemia Luego aparece Fer Que dice Una buena ucronía Sería que España Con una oligarquía Más europea En su historia Por ejemplo Con una religión Más competente Como la protestante Es que esto Me gusta muy poco Eso de la ética Protestante Del trabajo Y que Eso explicaría El subdesarrollo De los países Mediterráneos Me No sé Si es una cuestión De gustos Ideológica Pero es que Me fastidia bastante Me fastidia bastante Pensar Y si es verdad Es que no No lo sé Luego En cuanto a lo que dice Miguel De que Tengo miedo A tecnología Y cuanto más tecnología Hay menos paro No Lo siento Pero Yo también Tengo algunos estudios Y también he leído Algunas cosas Y mis conclusiones Son divergentes Y son que La tecnología A nivel agregado A lo largo de la historia Se pone de manifiesto Que no ha hecho Sino Sustituir la fuerza De trabajo De trabajo Humana Que de hecho Para eso Tenemos máquinas Para que reemplacen La fuerza de trabajo Humana Precisamente Cuando había un modelo De producción Como el esclavista En el cual La fuerza de trabajo Valía menos De su costo De reproducción Las máquinas No encontraban hueco Y la tecnología No se expandía Dentro de Roma Tecnología Si por ejemplo A efectos de arquitectura O de ingeniería Pero La ingeniería mecánica Como implicaría Liberar Trabajo humano Que era Gratis Porque eran esclavos Era la forma de producción De la época Y ya digo Cuesta menos O sea Un esclavo se caracteriza Porque Su mantenimiento Está por debajo De su costo De reproducción Pues No había máquinas Luego cuando llegamos Al régimen De producción feudal Y al capitalista Pero incluso Es que lo siento Pero tengo que hacerlo Incluso más a nivel agregado La propia producción lítica En el paleolítico Pasamos de los grandes Hachas Multiusos A los microlitos A la producción ósea Entonces El aumento De la inversión En tecnología De sus Máquinas Sus arcos Sus proyectores Todo eso Que iban haciendo Iba aumentando La productividad Por hora de trabajo Y probablemente Hacía que hicieran falta Menos personas Dedicadas A curtir pieles Porque tenían mejores Raederas Mejor Bueno pues eso Sigue avanzando Efectivamente Quería señalar yo Que durante el régimen De producción esclavista No había un incentivo Tan fuerte Como en otros Regímenes posteriores Al desarrollo De la tecnología Pero durante la edad media Se expresa que el desarrollo De la ingeniería mecánica Es muy notable Es muy notable Se producen un montón De avances Que no voy a traer yo ahora Pero entiendo Que los conocéis Si estáis aquí Sabéis bastante de historia Como para saber Que durante la edad media Se produjeron muchos avances Y que tendieron a reducir La necesidad de fuerza de trabajo Los Hay que poner algunos ejemplos Los molinos Que implican Que el trabajo humano Para moler La harina Frente al trabajo Del agua O el trabajo Del viento Para mover molinos Y moler el grano Moler el grano O moler piedras Y hacer Otro tipo De productos secundarios O hacer forjas Que también Se pueden hacer con Es decir Se fueron introduciendo máquinas Y esas máquinas Hacían más productivo Y generaban más cantidad De producto Por hora de trabajo invertido Esto explota Con la revolución industrial Con el maquinismo Y la máquina de vapor ¿Vale? Cuando se produce esto Se produce La primera gran revolución Es la agrícola Que va en varias fases La agricultura En todo el mundo Era la que ocupaba El 80 El 90% De la fuerza de trabajo Desde el neolítico Y esa gente Que estaba ocupada Era para mantener A ellos mismos Y su modesto excedente A mantener a ejércitos A la iglesia A los artistas A los comerciantes A la estructura De los incipientes estados Pero 80 90% De la población Tenía que estar dedicada A la agricultura El sector primario Cuando en el siglo XIX En el Reino Unido Todo es un proceso ¿Sabe? Gradual ¿Vale? Podríamos explorar En los siglos anteriores Cómo se produce Pero ya en el siglo XIX Es muy obvio Cómo en territorio Ya digo Como en el Reino Unido En la introducción De máquinas Ni siquiera de vapor Simplemente Mejor aprovechamiento mecánico Hizo que se cosechase más Y más rápido Que se cultivase mejor Y más rápido Que se harase más Y más rápido De modo que se iba Labrando más tierra Y sacando más producto Con menos horas de trabajo De modo que Una parte de esa población agrícola Primero se producía más comida Con lo cual se incentivó Esa revolución demográfica Que se estaba produciendo En Reino Unido Se podía mantener A las ciudades Cada vez más grandes Que no producían Sus propios alimentos Tenían que extraerlos del campo Pero el campo Era más productivo Y era capaz de alimentarse Tanto en el campo Y aumentar la población allí Como alimentar las ciudades Que ya estaban creciendo Y además expulsar población ¿Por qué? Porque en el campo Había más máquinas Y más tecnología Que expulsaban a gente Ese proceso de mecanización Del rural En España Como en el resto del mundo Se ha producido Sobre todo con la revolución verde De mediados del siglo XX Hasta mediados del siglo XX En España Pero en la mayoría del mundo La producción agrícola Seguía siendo De orden bastante tradicional De hecho Yo mismo Que tampoco soy tan mayor Tengo el recuerdo De siendo niño Que todavía existían Esas prácticas tradicionales Agrícolas Ya en situación residual Los años 80 90 Ya era residual Eran esos últimos señores mayores Con esos últimos Carros Con animal Era Los tríos Los arados Sí también los arados Pero los trillos Y cosas de esas Que tenían ellos Pues eso Eran los últimos Los últimos coletazos De una era Que desaparecía Una era Que fue sustituida Por el tractor El tractor Que se convirtió En lo más importante Bueno En el campo El que tenía un tractor Era un señor Antes el que tenía Una vaca Porque en España Se hicieron más ricos Y tenía un tractor ¿Cuánta gente Hacía falta en España En los años 70 Para producir Lo que en los años 50 De hecho Para producir Sustancialmente más Pues mucha menos gente Porque se mecanizó Porque había muchos más tractores Porque había bonos químicos Toda esa mecanización Industrialización Del campo Expulsó a la población Y hoy Se produce Inequívocamente Muchísimo más En España En el sector primario Que nunca Muchísimos más kilos De lo que queramos Que nunca Y es por la tecnología Y por las máquinas O sea Ese sector Que requería De un 90 80% De la población Ahora en España Que reúne El sector primario Incluido la agricultura Y la minería El 5% De la fuerza de trabajo Probablemente No me equivoque mucho Si digo que el 5% En el sector primario Tradicionalmente Lo que ha ocurrido Con toda esa expulsión De fuerza de trabajo Del sector primario Agrícola Porque ya se cubría Las necesidades básicas Extractivistas Y de alimentación Era ir al sector secundario Ir a los procesos De industrialización Y he señalado Aposta en los años 70 Que sería el pico Del proceso industrial español En el que calculo Así a bote pronto De cabeza Que como mucho Un 30% De la fuerza de trabajo Española estaría En el sector secundario Industrial Y es un proceso Que se dio En todos los países De industrialización Occidentales Y en general Más o menos En todo el mundo Que se produce Un momento De crecimiento Del sector industrial Y bueno La fuerza de trabajo Del sector agrícola Se desplaza Del sector industrial Yendo a ciudades Vale Pero es que el sector industrial Termina por expulsar Ha ido expulsando A población De las fábricas Porque la fábrica Ford De producción en cadena Del modelo T La clásica fábrica Fordista Requería muchísima Fuerza de trabajo Para un montón De maniobras Pero la tecnología Se ha dedicado Sistemáticamente A destruir Sus puestos de trabajo Y sustituirlos Por máquinas Y ahora dicen No, es que hay Trabajos auxiliares Bueno, también había Trabajos Servicios auxiliares Dentro de la automoción Pero desde luego Todos estos trabajos Auxiliares No compensan Las inmensas Masas De fuerza de trabajo Que había dedicadas Básicamente porque Las cifras lo dicen así Básicamente porque La industria española Debe de emplear Actualmente Un 12% De la fuerza de trabajo En España Que es Un tercio Poco más De un tercio Desde luego No llega a la mitad De su mejor momento Seguro Y esto pasa En todos los países En todas partes La propia industria Está expulsando A fuerza de trabajo En China Aunque ellos lo plantean Como un Como se nos envejece La población Realizarse algo positivo Porque No vamos a China no va a poder Ser tan intensiva En fuerza de trabajo En adelante Teniendo en cuenta Su pirámide demográfica Por lo tanto No sería Negativo La mecanización De las fábricas Y la desaparición De esos puestos de trabajo Porque dejarán de ser Demandados a corto plazo Y lo que estamos teniendo Ahora es Muy poquitos niños Muy bien educados Que probablemente Irían a esos Trabajos ultra cualificados Que son los que Se vienen a señalar Que vendrían a Mágicamente reemplazar Todos esos Puestos de trabajo Poco cualificados Que se pierden Que es que a todo esto También tiene que existir La gente Poco cualificada Porque a lo mejor A la gente No podemos exigirle A todo el mundo Que sea extremadamente cualificado Porque primero No hace falta Porque en España Hay una sobre cualificación Increíble de gente Que no encuentra ningún trabajo Y a lo mejor Es que Es que hay gente Que tiene su derecho A no ser el más listo ¿No? Tenemos que reconocer Que las sociedades Saludables Tienen que permitir Que la existencia humana No esté vinculada A la competencia Absoluta Y a ser el más listo Y todo aquel que no A la cuneta Ahora mismo El sector primario Ya ha expulsado A la gente Desde hace décadas 5% de población El sector secundario Ha expulsado En todas partes A la fuerza de trabajo Y eso que ha hecho Una terciarización De la fuerza de trabajo Y de las economías En todas partes Entonces Ahora estamos en una economía De servicios En España Pero en todas partes Llámense A lo mejor en España Ya sabemos lo que es Pero en otros países Son servicios financieros En otros es Telemarketing Turismo De todo tipo Servicios online Como sea Masajes Economía informal Economía informal En gran parte Viene a ser Economía de servicios Que tiene un peso Determinante En muchísimos países Entonces La economía de servicios Se ha convertido En el último reducto Intensivo En fuerza de trabajo Tenderos Dependientes Pero es que eso También se está destruyendo En tanto que Todo el comercio Minorista Se pierde Los grandes centros Comerciales Incluso también Se están perdiendo O sea Esa lógica Del gran centro comercial También está siendo Avasallada Por las nuevas formas De distribución Que pasan Por Amazon Y cosas así Y eso Aunque haya un repartidor Y Amazon Se está esforzando Todo lo que pueden Los almacenes Automatizarlos Al máximo Echar a fuerza A todos los mozos De almacén Todos los operarios De almacén Están soñando Con tener coches Que repartan Solo Sin chofer Drones Que hagan todo Sin personas Quieren acabar Con toda la fuerza De trabajo humana Entonces El sector servicios Está expulsando A la gente Esto Yo sinceramente Lo que veo Es que cada vez Hacen falta menos Horas de trabajo Humano Para mantener La misma producción Muchas menos Horas de trabajo La producción actual Es fabulosa Increíble Comparada con la que Teníamos en el pasado La cosa es que Esto no sería Ningún problema Si la forma De encaje En la sociedad Y en la vida No fuera a través Del trabajo La historia Es que aquellas personas Que en este mundo En todos los países No tienen trabajo No se pueden pagar La comida Ni la casa Por lo tanto En tanto que el trabajo Es fundamental Para la integración En la sociedad Necesitamos que haya trabajos No pasaría nada Si las máquinas Los quitan todos los trabajos Pero a cambio Que el trabajo No sea el mecanismo De integración social Y de valorización Y que yo no sea ¿Y tú quién eres? Yo soy panadero O yo soy Project manager Si eso cambia Bueno, no hay ningún problema Que las máquinas Se queden con el trabajo Y nosotros nos dedicamos A hacer otras cosas En fin Miguel Que me has tocado Una cosa que me gusta mucho Y me excita mucho Que es lo del tema Del trabajo Ya lo dejo aquí Yo lo veo claro Que las máquinas Están destruyendo el trabajo Y que si se cambia Todo el paradigma Vale Pero mientras tanto Me dice por aquí Luis Ay, que me dice Luis Vamos a ver Dice A ver Uy, que difícil es manejar esto Uy, que difícil Uy, que difícil Dice que lo dice Dice esto Que si Si es que nos están Se nos van a comer Con patatas Las máquinas Está hablando de Elon Musk Y de Los Tesla bots Y efectivamente Si es que Ay, ay, ay Y esto lo uno No, que no quiero parecer un loco Con el transhumanismo Gran episodio Tenéis que escucharlo Los que no lo hayáis escuchado Comentario de otro amigo Pero bueno Es en todo caso Que muchas gracias A Miguel Cubí Por su comentario Que ya ves Como me enreda Dadozka Dice Que le ha gustado Bastante el programa Nos referimos al de Bueno, perdón Es que estoy mirando para allá Es que tengo la otra pantalla Donde tengo Dadozka dice Que le gusta Bastante el programa De la marcha verde Y que le parece Sugerente La extensión que hay después Que no está de acuerdo En todo Pero que sí está de acuerdo En que las agresiones Y chantajes De marruecos Se deberían de contestar Tal vez de maneras Veladas Pero efectivas Y que hay que aprovechar El hecho de que Al jefe del estado marroquí Se le puede hacer Más fácilmente Daño en su patrimonio personal Pues efectivamente Y que respecto Al comentario De la planificación Central Y el argumentario Que da Sobre esta planificación Sobre que se da En las empresas Que hay un detalle Que hay que tener en cuenta Dice que los accionistas De las empresas Se juegan su patrimonio Los dirigentes De los países No Bueno Ahí yo te diría Que para eso Están los mecanismos De check and balance Que son Lo que Son mecanismos Introducidos Dentro de la administración Pública Para garantizar La limpieza Dentro de la misma Y la eficiencia De las instituciones No puede ser Que No puede ser Que sean Intocables Según que personajes Dentro del aparato Del estado Porque se convierten En una casta O sea El funcionariado Tiene una estructura Que El hecho mismo De que en España Hay un sueño Obvio Para las inmensas Mayorías De ser funcionario Expresa Que hay un desacople Entre La realidad De un mercado Privado De trabajo Y un mercado Público De trabajo Eso se debe De traducir En una degradación De las condiciones Del trabajo En el sector público Para equipararlo A las malas condiciones Del privado Pues sería una solución Muy mala La verdad Lo que desde luego Ocurre Es que hay un desacople Aquí Y Y espero que la resolución Sea en una dirección Virtuosa A ver ¿Qué dice aquí el amigo? Que claro Que las empresas Como tienen accionistas Que se juegan su patrimonio Es que ¿Sabes qué? Que igual eso también Es una idealización De las empresas Que igual yo me conozco Alguna experiencia De empresas En las cuales De una u otra manera Los dirigentes De las mismas Están bastante desligados De su propio destino Y no les importa Demasiado Llevarlas Al colapso Es que a lo mejor Se idealiza Todo esto un poco Y como que El gestor público Del estado Es un personaje Corrupto Y burocrático Que le da Absolutamente igual Todo Y se lo embolsa En el bolsillo Pero los gestores De las empresas privadas Ojo Que hay gestores Lamentables Cuyo destino personal No está necesariamente Bilenculado Ni el de su fortuna Al de la empresa Que dirigen Y administran Entonces Y anda que no hay Ejemplos de empresas Mal gestionadas Llevadas al colapso Por sus Gestores privados Y que sus accionistas Lo pierden O bueno Hacen En fin Dios mío Dice el amigo Dadozka Que es más probable Que los dirigentes De un país Se vean tentados A usar la planificación Central Para engordar Su patrimonio A costa de los planificados Así lo típico De que el funcionario O el político Roba Pues claro Pero el empresario También Roba la empresa En la que está Es Negarse a que esto Ocurre Es intentar Engañarse sobre la realidad Darse bonus Abusivos Darse unas retribuciones Absurdas Vinculadas a unos objetivos A corto plazo Para él tener sus retribuciones Y que una vez Después de esto ¿Os acordáis De la crisis De 2007-2008? Es una expresión De que El gobierno Corporativo No es necesariamente Más eficaz Limpio Que el del Estado La realidad Nos demuestra Una y otra vez Que cuidado Que a lo mejor Esos personajes Que administran Esas empresas ¿Vale? Igual no se pueden Idealizar como Como a veces se hace Y demonizar La administración Pública Pues posiblemente Porque es lo mainstream Hoy en día Lo dice Lo dice Que en cuanto a Planificación central Durante las guerras Que en ese caso Los dirigentes Si que se juegan A su patrimonio O al menos El cartijo Del que extrae recursos Y que tal vez Por eso La planificación central Durante la guerra Si funcione Bueno pues fíjate Bueno pues fíjate Que eso es una Lo que estás Teniendo decirme Es que una guerra Implica La expresión Más elevada Y definida Del check and balance De que como El gobernante No lo haga bien Paga Puede ser que incluso Con su vida Bueno pues a lo mejor Se puede hacer ¿No? Mira Aquí un viejísimo amigo Werner von Croy Que hace otro comentario Que dice Que se quita el sombrero Con todo Dice que por cierto Yo si conozco A dos marroquíes Anda mira Dice que Él si conoce A dos marroquíes Enamorados Del Spanish Way of Life Que se beben los cubatas Que ni Miguel Ángel Rodríguez Hombre no me cabe duda Pues porque Al final hablamos De De medias Porque si no hablamos De lo habitual O de cosas frecuentes Es que al final Todo está lleno De excepciones Y Y nada No me cabe duda Que si yo también Conozco a alguno Que son señores Vale Que bueno Que encantadísimos Haciendo su vida Y Y ya está Pero Desgraciadamente Hay un porcentaje Sustancial Sensible Que se mueve En otra dirección Y con otros parámetros Y que Expresan Unas dificultades Para el encaje Dentro de Pues eso En el Spanish Way of Life Que a lo mejor Con personajes De Uruguay No ocurre Que de alguna manera Se diluyen en España En un segundo Y de Uruguay Te digo Pues como La aplastante mayoría De los que vienen De Rumanía O de Colombia Que en general A la que pasan Diez años Bueno De hecho Sus hijos Son españoles Todos Más que yo Ahora Otro comentario De Fox Tratocaster Que dice ¿Qué tal Un episodio 2020 Sin COVID? Pues estaría curioso Sí Estaría curioso Pero claro En realidad Sería un año Ya sabemos Normal Más o menos normal Luego un anónimo Que dice Que hace mucho tiempo Que sigue historia ficción Y que nunca antes había escrito Pero que es un buen momento Tiene que agradecer Las horas de compañía Durante la cuarentena En este año Y que este capítulo Le ha congelado el cerebro Al final Las conclusiones El cierre Analizando un poco El trayecto Y conectándolo Con nuestra realidad Pues que le ha parecido Cuanto menos alarmante Sobre todo Viendo la acogida La reflexión Potencial Sobre Sobre todo Viendo la acogida Sobre la potencial Utilidad De los servicios Secretos En Marruecos Dice que Mercadear con influencia Sobre disidentes Y opositores A los que cortar el grifo Si el rey de Marruecos Se porta bien Que bueno Que está pensando En activistas sociales Feministas Por ejemplo La idea de usarlos A ellos A sus ideales Como moneda de cambio Que le parece De bajo nivel ético Dice que La lógica planteada Basa Un sistema de relaciones En la órbita Alrededor del conflicto Y del abuso Y que justifica Las escaladas De inversión militar Y abre la puerta A usar la violencia Como herramienta social Legítima y normalizada Y que hay otros puntos Que le han sorprendido Pero que no es su intención Aburrir al personal Con una disertación Que nadie ha pedido Y que es posible Que sea el mismo El que esté fuera de lugar Viendo el aplauso Generalizado a las reflexiones Que en cualquier caso Gracias por tanto Pero que también Se teme que va a dejar De seguir el canal Bueno ¿Qué le vamos a hacer? O sea Yo lo siento A ver Si te han gustado 70 episodios Y hay uno que no te gusta Oye macho ¿Qué nivel de exigencia? Madre de Dios ¿De verdad? A ver No Pues no gustarte uno Pero Bueno Como tú veas Y lo del bajo nivel ético A ver Estoy aplicando La realpolitik De la diplomacia internacional Siempre Siempre ha sido así De hecho Los que no operan así Pierden Y son utilizados Y manipulados Por otros Y de hecho Dices Los activa O sea Utilizar disidentes Y opositores Como movimientos sociales Feministas Y cortarles el grifo Si el rey se porta bien Se porta mal Bueno Es que a lo mejor Los movimientos sociales Feministas Lo que tienen que hacer Es decir Ah mira Se me abre una pequeña Ventana de oportunidad Que durante un periodo Estoy recibiendo Un apoyo extra De una potencia extranjera Lo cual me permite Reforzar mis posiciones Si la potencia extranjera Me corta el grifo Por sus propios intereses políticos Al menos Habré podido utilizar Ese periodo Para fortalecerme Y es que Si es como operan Los actores En la realidad Y si no operan así Es No sé Ya Si es que Ya Si es que No se trata de ser El más ético O sea Porque esto no es un juego De ser más ético Se trata de Que hay Múltiples actores Que quieren defender Sus intereses En todo momento Y esos intereses Se defienden De muchas maneras A ver Otro amigo Que es Ángel Orcajuelo Quero Que dice Gran idea Lo de utilizar Los métodos Más discretos Incluso secretos Para trabajar Por los intereses De España Contra la amenaza Que parece suponer Marruecos Aunque se me plantea Una duda ¿Podrían estas políticas Quedar en evidencia Y salir el tiro Por la culata? Sí La respuesta es Sí Sí Es súper peligroso Esto lo tiene que hacer Alguien que sepa O sea Un servicio Tiene que ser gente Eficaz Y que sepa Utilizar estas herramientas De manera Inteligente Y sí O sea Puede salir por la culata Dice el amigo Por ejemplo Podría verse Un aumento De los presupuestos Del servicio secreto Que pusieran alerta A los medios Y poner al descubierto Algunas operaciones Moralmente cuestionables Hombre Yo creo que justo así no Porque Por la naturaleza De los servicios secretos Su financiación En sí mismo También tiende a ser opaca Yo creo que Conociendo cómo es España Me imagino más fácil Que la presa se entere De que están robando Como os acordáis De los Como los fondos reservados Para la lucha contra ETA Creo que eran Y que se los gastaban En cualquier otra cosa Eso sí que me lo creo Más de España Sabes Que se dedicase dinero Y se lo gastasen En En robar Pero Si hubieron servicios secretos Eficaces Bien organizados Con sus propios sistemas De autocontrol Y de castigo A los Y A rendición de cuentas Aunque sea interno Para que haya Y que no sea Nepotismo Como Todos amigos Conocidos Y que sus Políticas Se orienten A cosas poco peligrosas Solo para mantener Sus Interés Estoy pensando En el comisario Villarejo Y sus operaciones Todas hacia adentro Y dentro de la política Española Y sucio Si se dedicasen Hacia potencias Extranjeras Que se yo A robar Tecnologías Industriales Que hagan Un espionaje Industrial Que hagan Cosas productivas Para el país Dice el amigo Ángel Que se está Aficionando Al podcast Muchas gracias Amigo Marcos Izquierdo Con un mapa De Aragón Dice aquí el amigo Luis Que nos salió Faltar los servicios Secretos En España Sí La verdad es que No El vino Bien Y el queso También Pero igual Los servicios Secretos No están Demostrando No Bueno El amigo Marcos Izquierdo Como digo Con la bandera De Aragón Dice Que le ha parecido Un episodio Apasionante Y muy verosímil Esta de la marcha verde Que descubre Historia ficción Con este podcast Y que tiene Un oyente Habitual Que le gusta La forma tan detallada De contarlo todo Que te mete De lleno En la historia Y en el imaginario A la perfección Y que le fascina Que su más Sincer Enhorabuena Marcos Espero que hayas Escuchado muchos más Porque Porque es que es así Así es como me gusta Contar las historias El amigo Jesús Hombre El amigo Jesús Un grande Dice Es tan curioso Comprobar Cómo se creen Cómo se creen De izquierdas Los Dice Que le resulta curioso Comprobar Que se creen Muy de izquierdas Los progres Ideologizados Malgré O sea Pese a ellos mismos Por el entramado Y sociocultural Postmoderno Del neoliberalismo Qué interesante Pues eso Está señalando Que hay Una corriente Sustancial Dentro de la izquierda Contemporánea Que Se identifica Como transformadora O en un sentido De progreso No tanto No tanto Por los viejos Lógicas De la lucha De clases Y la supresión Del capitalismo Sino por Las luchas Identitarias Del Podos Modernismo Neoliberal Y que igual Eso No encaja Con ciertos Elementos De Pues eso De la real Política Brutal Como se describen En estos programas Mira Me pide el amigo Mamma mía Es que tengo Cien mil millones De episodios De programas De comentarios Mira Me pregunta Luis Que me cuente algo De Japón Antes de cortar Pues mira Lo que voy a contar Es que Entiendo perfectamente Bueno No entiendo perfectamente Pero me he planteado Por qué los japoneses Hacían cargas Bansai ¿Qué narices Puedes tener en la cabeza Para llegar a un momento Cargar A la bayoneta Sin municiones Contra las ametralladoras Vale Creo Que el motivo está En que en el siglo XIX En las guerras napoleónicas En realidad La victoria Se alcanzaba Así Hasta las guerras napoleónicas Las descargas de fusilería Eran tan lentas Que Un cuadro bien formado Y a la bayoneta Una 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 ráfaga ¿Sabes? Un disparo cercano Y a la bayoneta Sin dar tiempo a la otra Que te responda O que te responda una Pero tú ya te lo comes Con ultraviolencia Entonces Esa lógica De A la bayoneta De las guerras napoleónicas Y en formación Se mantuvo Durante el siglo XIX Aunque claro Llegó momentos Como la guerra civil americana Que las ametralladoras O las armas Que ya tenían Ánima rayada Y que eran muy precisas Lo fueron haciendo cada vez Más y más difícil Y se convirtieron En unas carnicerías Increíbles La primera guerra mundial Ya es el final Del final De todo eso Pero aunque fuese El final Del final Del todo eso Creo que los japoneses Lo que mantenían Era una situación De cuando ya estoy Desesperado Cuando no me queda Ninguna posibilidad Si cargo a la bayoneta Tengo una posibilidad De aterrorizar al otro Porque una carga A la bayoneta Da muchísimo miedo Y Y no es tan fácil De pasar Que yo en un videojuego Claro me lo imagino Que disparo así Papapapapapa Y me lo cargo a todos Pero igual No O sea Que una carga A la bayoneta Podría tener Alguna utilidad militar Más que Seguir languideciendo Con mucha menor potencia De fuego que el enemigo Hasta que te masacre Pues mejor, sales de una, atacas y a lo mejor le pones en fuga o te le comes. Entonces, teniendo alguna posibilidad de que exista un valor militar de una carga a la bayoneta, ahí me planteo, ¿qué se te tiene que pasar por la cabeza para que básicamente te fusilen? Porque aunque tenga algún valor militar, es poco menos que un suicidio. Es incluso peor que la Primera Guerra Mundial. Yo qué sé, es una locura. Y ahí dices, joder, ¿qué tienen los japoneses en la cabeza? Vale, pues ahora creo que lo entiendo. Y es que lo que tienen es disciplina de grupo y creo que los chicos que hacían eso, lo hacían obedeciendo órdenes sin pensar. No lo pensaban, simplemente no existía otra alternativa. Un soldado japonés, dentro de su unidad, cuando su comandante ordena hacer eso, y además el comandante va el primero, él no puede decir, yo no voy, ni esconderse ni nada. Es la estructura jerárquica de decisión dentro de la sociedad japonesa y de las empresas y de las organizaciones, que implica que cuando el mando da una decisión, es muy probable que los demás lo obedezcan. En una escuela, los niños en España tienden a cuestionar al profesor en cuanto son adolescentes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ponerle en duda a su conocimiento, al por qué plantear algo. Bueno, el niño japonés obedece y hace los deberes que le mandan, no pone en duda de lo que le dice el profesor, como norma, ¿vale? Hay de todo. Porque hay niños que obedecen mucho en España. Pero la norma es que en España igual sí que critican, se quejan más. Pero en Japón la norma es lo contrario. Es obedecer, hacer las tareas, si te piden que hagas esto y de esta manera, tú haces esto de esta manera. Y eso se extiende durante toda la vida. Y creo que esos chicos que estaban allí, simplemente seguían aterrorizados probablemente. O sea, probablemente se estaban meando encima o más. Pero aún así, con pánico total, iban porque era la obligación para con el grupo. Y no poder quedarse y no hacer lo que manda el grupo. Y ya, para cuando quieres reaccionar, ya estás metido en mitad de la carga y ya no puedes hacer nada. Entonces creo que era solo por obligación a lo que hace el grupo. Es que tienen un respeto a la comunidad y luego la preocupación por cuál es tu identidad respecto del grupo, tremendo. Es súper importante lo que piensen de uno en el grupo y no quedar mal. No sé, es un país maravilloso. Es un país maravilloso, muy limpio, muy organizado y creo que tendríamos 50.000 millones de cosas que aprender. Una cosa asquerosa es que trabajan muchísimas horas. Muchísimas horas. Y que a mí me desanimaría a trabajar aquí indefinidamente. Es el presencialismo que hay en España. A veces decimos, es que en otros países de Europa no existe. Y estoy de acuerdo. Tengo la fortuna de poder afirmar que de media lo normal, igual que lo normal en España es echar más horas y lo hace un montón de gente, pues una normalidad muy habitual en Reino Unido, por ejemplo, es irte a tu hora. Perfecto. Bueno, pues en Japón es el estilo español. Es más horas que reloj. La gente se queda en la oficina echando horas. Porque está mal que te marches si tu compañero, si tu jefe sigue trabajando. Está mal, un poco como en España. Entonces, está mal. ¿Y lo que hace la gente? Muchos se quedan en la oficina sin nada que hacer. Están viendo YouTube, están leyendo anime o viendo videojuegos. Pero siguen la oficina, a lo mejor mandan un email o hacen alguna cosita. Pero es que objetivamente no tienen todos 11 horas de trabajo diarias o 10 horas de trabajo diarias. No, 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 no. Pero se quedan allí. Luego también ocurre que los salarios no son especialmente altos. Siendo altos y estando bien, no son especialmente altos. Por lo tanto, esas horas extras sí que se pagan. Por lo tanto, les gusta quedarse esas horas extras porque están pagadas mejor que las anteriores. Con lo cual, si mandan un par de emails y están viendo YouTube, un dinerito que se sacan. Y ya otra cosa interesante de Japón. Y es que como el desempleo es muy bajo. Ah, todo esto. Las empresas, yo me planteaba eso de... Os suena a lo de que en Japón entras una empresa y no te echan nunca. Vale, eso ha ido agotándose por diferentes reformas laborales y cosas que han ido pasando en los últimos 20-30 años. Pero aunque eso sigue un remanente muy fuerte e incomparable con España. Una cosa que pasa en las empresas japonesas es que a la gente no la echan, aunque sea un incapaz. O sea, si tú eres un incapaz, o un vago, o un tonto, lo que va a ocurrir es que te van a ubicar en una posición de poca responsabilidad, con un pequeño salario. Por ejemplo, hoy mismo iba al supermercado, a la fuera de mi trabajo, iba al supermercado a comprar comida precocinada para comer. Porque dieron un montón y está muy bien. Bueno, pues en el aparcamiento del supermercado había dos señores uniformados como si fueran generales. No, generales, pero vamos, con un traje como verde así, súper bonito, uniforme, y con un palote así de florecente. Y estaban controlando el tráfico en un aparcamiento de 50 coches. Y había dos señores. Entonces, claro, a lo mejor por eso hay poco desempleo, porque tienen a señores, en mi trabajo tenemos a un señor que está junto a una puerta, viendo quién entra y sale, pero no hace nada. Solo está ahí, y es solo una puerta interna dentro del edificio. Que hay otros cuantos así dispersos por el edificio, que no hacen nada en todo el día. O sea, hay una cantidad de gente que está con trabajos que en España les habrían echado. En España habrían recortado, habrían dicho, no, tú no vales para nada. Eso que estás haciendo me lo ahorro, fuera. Les habrían echado a todos. Hay una cantidad increíble de eso, ya digo, de trabajos, de pequeños trabajitos dentro de grandes empresas y medianas empresas, que no les echan, en lugar de echarles, les tienen ahí. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando tienen una necesidad adicional de fuerza de trabajo, tienen un pool de gente del que tirar. De modo que si de repente ocurre algo, tienen gente dentro de la organización que les permite cubrir huecos en cuanto se lo mande el jefe. Se lo manda el jefe, y luego manda el jefe. Y no les echan, me parece espectacular. Para que te echen, tiene que ser un auténtico incapaz. Luego, otra parte buena de que haya entonces tan poco desempleo, es que la gente es súper cachondo. Porque cuando hay un pico de trabajo, dicen, no, que me paguen más. Que me merezco más dinero porque, fíjate, estoy trabajando mucho, estoy aportando mucho y creo que me merezco más salario. Tienen razón. O sea, dicen, cuando ellos no... Es que me he pasado con varias personas que cuando notan que tienen mucho trabajo, dicen, bueno, pues es lógico que me pagues más, ¿no? O sea, me has contratado para ofrecer un trabajo y para extraer una plusvalía de cierto trabajo que voy a aportar. Si estoy aportando mucho más trabajo y generando mucha más plusvalía, me merezco una parte de ese trabajo adicional no previsto que estoy realizando de manera regular, ¿no? Págame más. Y si no me pagas más, pues es fácil que se busque otro trabajo y se marche. Porque hay ofreza de trabajo. Y eso es una cosa que tira hacia arriba de los salarios. Así que muy interesante esto que veo de los salarios. Claro, eso es una parte de lo bueno de que si hay mucha fuerza de trabajo... O sea, si hay un desempleo bajo, puedes tirar la alza de los salarios porque te buscas un nuevo empleo, porque durante momentos de... Además, es que es una cosa que los españoles se lo toman, también estoy con otros españoles, un poco como si fuera un poco traición. Dicen, ah, ahora que hay tanto trabajo, me estás chantajeando. Y yo digo, no hombre, que no, que no nos estás chantajeando, que lo que ocurre es que está trabajando mucho. Está trabajando mucho, entonces pide más dinero en ese momento en el que... O sea, es que hay que intentar ponerse en su lugar y que es que tiene sentido. Y claro, en España tú haces esto y como la situación, la correlación de fuerzas es la que es, pues fácil que el empresario te diga... Se enfade contigo y porque emocionalmente le has tocado el corazoncito, te dice, ala... Bueno, que te odie para siempre y ya veremos cuánto duras. Bueno, pues nada, os he contado una pequeña cosita del gobierno corporativo y de las empresas y del trabajo aquí en Japón. Me quedan 15 minutos porque, claro, no quiero llegar más allá de las dos horas de directo. Quiero agradecer a Klauk, que ha pasado el enlace de Twitch al grupo de... Ahí va, y puede haberlo pasado yo al Facebook o a YouTube. Si es que de verdad, es que de verdad, cuánto me queda por aprender. Nada, pues que me quedan 15 minutos. Voy a leer un par de comentarios más para llenar este tiempo. Dice otro oyente en este mismo de Marruecos, Molke el Viejo, el planificador, solo perdió una batalla. Estuvo bastante tiempo subcontratado como asesor del Imperio Otomano. Y el general que asesoraba ese día en el que Molke perdió una batalla fue porque este general turco siguió los casos de su astrólogo. Y, bueno, pues fíjate, efectivamente, hay que hacer caso a Molke el Viejo. A ver, otro amigo que dice... Anda, mira, una amiga que se llama Castro número 13. Dice, me quedo muerta, me provocas pesadillas, eres más que un genio. Bueno, entiendo que entonces son pesadillas interesantes. Sí, la verdad es que, joder, es que con el tipo de episodios que cuento y las cosas que cuento, yo mismo me quedo sorprendido. Digo, pero, ¿cuánta brutalidad? En el próximo de este Sven Hassel y sus amigos... Bueno, el gran comentarista del podcasting, Félix Lancho, que dice que brutal este audio, es muy, muy bueno y que está entre sus favoritos. Muchísimas gracias, Félix. Otro amigo, Adrenaline, dice... Todavía me estoy riendo con la voz de Franco. Y la oí hace un par de días. Ya, es que esas cosicas que hago, ya sabes. Entonces, luego el amigo Juan Pedro dice, la primera vez que te escucho, y que alucinante, que los guiños le han gustado. Eso está muy bien que sepas cazarlos. Anda, mira, aquí un comentario del bueno de Luis. Dice, bueno David, te superas en cada episodio. Tremendo análisis de un conflicto en la zona gris, donde la inteligencia y la propaganda juegan más papel que las propias fuerzas armadas. Quizá yo lo hubiera terminado con algo distinto, pero entiendo hacia dónde lo deriva si me parece coherente. Muy buena representación de las tácticas y materiales de ambos ejércitos. Quizá no me termina de cuadrar la poca presión contra Ceuta y Melilla. Pero también puede encajar por lo inesperado de la reacción española. Sinceramente, lo único que no me encaja es el buen desempeño de los servicios de inteligencia españoles. Que ya la habían leado gorda en Guinea pocos años antes y que no habrían mejorado. Más bien al revés, y estaban infiltrados por muchos otros servicios de inteligencia. Considera Luis que es un episodio muy redondo y espera conarse a la versión pacífica. Que es la que ya hemos escuchado de... Bueno, la que está para mecenas. Dice Luis que ya sabía que iban a caer palos por este episodio, pero no pensaba que fueran a ir por donde han ido. Que en mis reflexiones creo que debo de tener libertad para expresarme y que son argumentadas. Cosa que además tampoco tendría por qué hacer, porque para eso son mis opiniones. Y que antes de colocarme un adjetivo, pues que se debería de contraargumentar y que en todo caso se monte un debate interesante. Pues sí, la verdad es que sí, se montan debates interesantes. Y yo me zarzo, pero vamos, encantado. Luego dice, a esas personas que se meten a debatir, les recomienda que... Ah, que se meten en el grupo de Telegram de Historia Ficción. Y que... Y que nada, que Luis dice que la ha disfrutado mucho. Que le gustaron mucho las voces especiales de Su Majestad y de Franco. Que esos detalles cómicos le gustan mucho. Y que nada, y me da permiso Luis para seguir diciendo Momentum con toda propiedad. Porque añade que es la forma clásica de referirse a la inercia en la física. Sí, eh. O sea, un oyente me dejó rayado con... Al decirme que Momentum no existía en español, que era una palabra en inglés. Y además es que eso me abrió los ojos de que hay latinismos que no necesariamente se pueden decir en español. Aunque sí van en inglés. Yo ni me lo imaginaba. Bueno, dice aquí Ángel Orcajuelo. Anda, dice Ángel Orcajuelo. Dice ahí la bibliografía. Ah, es que este es uno de los que es nuevos. Dice que no ha escuchado el programa todavía. Y no sé si lo menciona, pero que le gustaría saber qué lectura adicional hay para ampliar la información. Ah, y llega el propio Ángel y dice el día siguiente, horas después, que calculo que escucharé el episodio. Ay, pero si es un podcast de ucronías. Pues efectivamente, claro, eso es lo que tiene. Aquí llega Juan Valero que dice que hasta este episodio no habías mostrado tus tendencias políticas. Ah, vale. Porque él entiende que en este episodio lo he hecho. En el del Sahara. Y dice que al final de la Tercera Guerra Mundial le parecía que era más de izquierdas que de derechas. Pero que en este audio le parece que coincido más con los de Vox. Y que el dictador de Marruecos es despreciable, pero que no hay que generalizar. Hombre, ya como que hubiera dictadores menos despreciables en Marruecos. Hay uno. Dice, añade que en el futuro Europa será muy diferente a la actualidad, pero que por eso no va a ser peor o mejor. Y pues efectivamente, pero diferente va a ser. Y lo dice que Europa ha recibido muchos pueblos y que todos los han enriquecido, como por ejemplo los germánicos, los eslavos, los musulmanes. Es que fíjate que a este sí que le hice un comentario. Mamma mía, qué pedazo de comentario más guapo. Dios. Venga, va, me lanzo. Ay, no, es que son cosas de primero de política que me da igual. Nah, si es que en el fondo... Mira, pero esto sí lo voy a decir, que me parece muy interesante. Supongo que dice lo de derechas porque pongo en duda el prejuicio cliché sobre que la llegada de más de población exterior implica algo positivo automáticamente. De hecho, nuestro amigo, que de verdad, Joan... Y por ahí le llaman Juan y... No, 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 si es Joan, es Joan y ya está. Es su nombre y no solo nadie para decir cómo se tiene que llamar nada. O sea, es su nombre. Bueno, pues Joan dice que todos los pueblos han enriquecido a la península. Y dice, hermanos, eslavos... Claro, es que los primeros, los germanos, dudo mucho que enriqueciesen a la península bajo imperial romana. Y eso ya me da pie. Digo, históricamente Japón no ha recibido ninguna llegada sustancial de pueblos exteriores y, pese a todo, tienen una cultura bastante rica. Que en China el 90% de la población es Han y China es masiva. Y me parece que también son una civilización rica y compleja. En cuanto a la península ibérica o Europa, me parece evidente que la llegada de pueblos germánicos implicó una clara decadencia económica, demográfica y cultural respecto del bajo imperio romano. Que ya es un momento pobre. La colonización vikinga de las islas británicas, igual. El desplazamiento de los pueblos del mar en el bronce final, más de lo mismo. Es una época de decaimiento general. Los movimientos de población indoeuropea en el siglo IV a.C., lo de los pueblos Yamna, se tradujo en un exterminio generalizado. Y los estudios genéticos apuntan en esta misma dirección para una colonización previa de agricultores de Anatolia que se dispersaron por Europa en detrimento de los cazadores-recolectores. Estoy señalando dos grandes épocas oleadas de colonización que se produjeron en Europa. Una a partir de Anatolia, en el siglo VI-V a.C., en el que los agricultores de Anatolia básicamente reemplazaron a las poblaciones preexistentes. Y de hecho, a nivel genético es brutal ese reemplazo. O sea, los cazadores-recolectores preexistentes básicamente se mezclaron en una pequeña parte, pero desaparecieron en su gran mayoría. O sea, los europeos actuales somos mayoritariamente descendientes de esas colonizaciones anatólicas del neolítico. Pero es que después, sobre esas poblaciones neolíticas, de ese sustrato venido del Mediterráneo Oriental, se sobrepuso otra colonización posterior que venía de las estepas, pues digamos que de los territorios entre Ucrania y el Volga, que son los pueblos Yamna, que según los estudios genéticos recientes y más populares en la actualidad, la aplastante mayoría del ADN mitocondrial que viene de padres a hijos, creo que es este, ¿vale? Pero en todo caso, es el ADN o la parte de material genético que se transmite sólo por vía paterna, tiene una interrupción en esa época de las invasiones y, por ejemplo, para España, que está en el extremo final del Europa Occidental, la práctica totalidad del material genético masculino que tenemos, no femenino, es como que se hubieran matado a todos los hombres que había aquí, o la grandísima mayoría, y se hubieran mezclado, fornicado con las mujeres de aquí para producir los nuevos habitantes que, por ejemplo, están vinculados a la tolerancia a la lactosa o a los ojos claros. Pues eso, que esas colonizaciones a lo mejor no fueron tan enriquecedoras en sí mismas, porque implicaron un holocausto. Luego dice, luego sigo diciendo, que más atrás, y bueno, me voy más atrás todavía, porque digo, la dispersión del Homo Sapiens por todo el mundo, fuera de África, implicó el exterminio de los demás tipos humanos, o sea, los Neandertal, los, el Hombre de Flores, los, ¿cómo se llaman estos, los, estos que están en Siberia? ¡Ay, Dios mío! Entendéis que hace 100.000 años había media docena o más de tipos humanos denisovanos. Los denisovanos también desaparecieron, nos hibridamos en pequeña parte, pero desaparecieron en su gran mayoría. Vale, pues eso es otra expresión de que esas migraciones, bueno, se tradujeron en la desaparición de toda la diversidad humana que había por la Tierra. Sigo. El desplazamiento de población europea a América o a Australia fue costosísima para los nativos. Es otro ejemplo de esas migraciones que, cuidado, y previamente el desplazamiento de pueblos nómadas chichimecas norteños a la meseta de México central también fue sangrienta. Eso es lo que explica la posterior dominación azteca. Pues son estos pueblos del entorno chichimeca los que llegan ahí y sojuzgan a los de ese territorio con prácticas bastante brutales. Las migraciones indoeuropeas al Indostán también dieron lugar a una tiránica sociedad de castas o la llegada de Israel a Palestina en el siglo XX, evidentemente está generando algunos problemas evidentes en Palestina y en Israel. Luego la propia convivencia en Sudáfrica está lejos de ser idílica, ni ahora ni nunca. La colonización marroquí del Sáhara más de lo mismo. En fin, que la idea de que automáticamente la mezcla de pueblos es positiva y enriquecedora me parece que tiene más de buena fe que de sustento histórico. Y que a largo plazo está claro que se producen nuevas etapas de florecimiento. Claro, cuando se produce una invasión, pues evidentemente a largo plazo, mientras hay población humana y se estabiliza, pues normal que haya etapas de florecimiento. Pero como ponían el ejemplo de pueblos que no están especialmente mezclados con otras comunidades, es que mira, es que me la juego que los aborígenes australianos, si tuviéramos la posibilidad de estudiarlos previa a la colonización europea, probablemente tenían una cosmovisión súper rica, interesante, diferente, una serie de conocimientos o aproximaciones al mundo, a la existencia humana, bueno, que probablemente serían como mínimo diferentes y enriquecedoras para el resto. Pero la colonización europea y la integración de esos aborígenes australianos con el resto del mundo, pues aplastó su cosmovisión, como ocurre con todas las tribus no contactadas, que además se pierden sus culturas cuando se aculturan por la cultura general de la humanidad, después de la época del descubrimiento del siglo XV. Dice, luego, entiendo que socialmente en el presente de Europa o de los Estados Unidos, digo yo aquí con mi speech, es más fácil favorecer la convivencia pacífica a corto plazo si nos aferramos al discurso de que todas las personas son iguales en valor y en derechos, lo cual evidentemente es verdad, es que no tiene sentido decir lo contrario, que hay personas que por algún criterio están privadas de cierto derecho, frente a otras personas, me refiero a los derechos humanos en sus marcos de aplicación. O sea, sería absurdo decir, no, este... No, pero el Estado español no puede garantizar derechos iguales a sus ciudadanos que al resto de la humanidad. ¿Vale? Porque nuestro marco de convivencia, de organización legal, es el Estado español. Y ya se puede llegar a hacer esos acuerdos con otros Estados, para el reconocimiento mutuo de derechos, por ejemplo, con el Estado portugués o francés, por ejemplo, como ocurre en el marco de la Unión Europea. Pero no podemos garantizar derechos iguales a toda la humanidad, porque se hace contra mis impuestos. Y yo no tengo dinero, yo ni mi sociedad, como para garantizarle esos derechos que no se están garantizando en esos otros Estados. Bueno. Pues eso, que digo que evidentemente que esa aproximación tendría a facilitar la convivencia armónica, que es lo que probablemente se deba de decir, pero que me parece que desgraciadamente no es verdad. Entonces, yo puedo entender que sea lo mejor para que la sociedad funcione, es decir, que tenemos que ser hermanitos. Pero yo creo que no. Que la historia, lo más habitual ha sido otra cosa. Yo sigo aquí contando historias de las corporaciones y de historietas. Bueno. Que nada, aquí yo metiéndome en charcos y quejándome de... De nada, del mito de la convivencia de la Edad Media y de los mitos que hay sobre la convivencia pacífica. Mira, voy a leer ahora un comentario de nuestro... ¿Cómo se llama esto? De Facebook. Y ya lo dejamos aquí. Se acabó. Porque además... Mira, voy a dejarlo con un minuto. Esto es un comentario, fíjate, muy raro. Del amigo Aitor Salazar, que me dice en Facebook. Buenas tardes. A ver qué te parece esta posible ucronía. Es muy rara, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si Bruce Lee no hubiera muerto en el 73 con 33 años? Hostia, no lo sabía, ¿eh? La edad mágica, la de Alejandro Magno y la de Cristo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Bruce Lee hubiera seguido su carrera cinematográfica hasta nuestros días? Compartiendo pantalla y rivalidades con actores como Chuck Lorreys o Steven Seagal o incluso Van Damme. Incluso Schwarzenegger o Stallone. ¿Y qué habría pasado si Bruce Lee hubiera sido dirigido por grandes directores... Joder, perdón. Occidentales. A ver, me parecería divertido. No te digo yo que no. Porque un duelo, yo qué sé, Van Damme, Bruce Lee... Pero bueno, es que para mí son solo películas de acción divertidas. O sea, honestamente. No veo... No soy capaz de percibir la profundidad ideológica, filosófica de las películas de Bruce Lee. Entonces, si el hombre, además con 33 años, lo mejor de su Kung Fu probablemente ya estaba hecho. O sea, que igual con 40 ya, el Kung Fu de Bruce Lee, pues probablemente cuidadín, pero... Pero igual ya... No sé, la verdad, amigo Aitor. Acabas de proponerme una cronía que me desborda. No sabría... No sabría imaginar cómo sería la carrera de Bruce Lee... Pues mira, pues no sé, como Jackie Chan. Es que Jackie Chan es un cachondo, ¿eh? Jackie Chan sabe jugar al humor y... Y... Bueno... Que... Os agradezco a los que habéis estado aquí en esta emisión. Pido disculpas a los que... No han podido verlo en... En esta historia en YouTube. Voy a esforzarme para ver cómo narices hacer para conseguir... Poder publicar simultáneamente en Facebook y en Twitch. Me gustaría intentar... Eh... Bueno, me gustaría conseguir, ya digo... Emitir en ambas plataformas y me gustaría intentar hacerlo... Con una cierta... Regularidad. Luego, en cuanto a lo que decía de jugar a juegos... Me descargué dos. Hearts of Iron 4 y el Europa Universalis. No sé, el último. Y ocurre... Ojo, es que Europa Universalis ni siquiera he jugado el Hearts of Iron. Jugué dos días. Pero es que requiere mucho tiempo. Y ocurre que al final, sabéis qué... Y yo creo que me lo vais a agradecer. Que es que... Creo que es mejor que me dedique a escribir. Hago cronías y ya está. Y no pierdo el tiempo jugando. Porque... Porque es que creo que merece más la pena que haga cronías. O sea, son historias más interesantes. Estoy aportando algo mejor. Y en cuanto a los juegos, pues... Es que solo en la curva de aprendizaje... Y en esos dos días estuve jugando... Y tenía que seguir aprendiendo. Y cómo hacer. Y... Entonces me requeriría un montón de horas. Que creo que es mejor que dedique. Ya digo, a escribir. Y al final yo pensaba que igual aquí en Japón iba a tener muchísimo más tiempo. Pero es que... Desgraciadamente... Me está otorgando trabajar mucho. Y hacer muchas cosas. Y... Y no estoy teniendo todo el tiempo que querría. Así que... Nada. Yo creo que... Me sabréis perdonar. Y... Y no sé si algún día podré ponerme a jugar. Muchísimas gracias por... Claro, me dice Luis que... Por divertirme yo. Sí, prácticamente por eso jugué yo dos días. Bueno, sí. Para divertirme y para ver si le cogía el gancho. Y podía ser interesante como para que yo estuviera contando historias. Pero es que los juegos... Especialmente los que me gustan. Que son como de estrategia. Implican en realidad como... Manejar muchas bases de datos y actualizarlas. Implican como meterse en una... En realidad es una base de datos en la cual planificas la producción industrial. Y luego estás atento de hacerla más eficaz posible. Planificar la producción de tropas. Planificar el desarrollo tecnológico. Con lo cual al final son... Árboles... Árboles de decisión. Que en realidad... Hay una ruta que es más eficaz que otra probablemente. Y al final sería como verlo jugar. Sería ver un tipo con desplegables y tocando planificación de... Y luego el de Europa Universales pues entiendo que va a ser una cosa parecida. Mucho desplegable y mucho... Pues que si el conde no sé qué... Cuánta producción agrícola y cuántos títulos tiene. Entonces serían cosas un poco burlicas. Me ha parecido entender que a lo mejor los juegos más divertidos de retransmitir... Son aquellos que impliquen acción. Por ejemplo... Rome Total War. Y eso por ejemplo si me planteé... Porque Roma Total War hace ya muchos años... Me gustó un montón. Y a lo mejor echarme una batalla de canas... O coger a Alejandro Magno y hacerme batallas... Ostras... Eso a lo mejor sí... Porque es espectacular. Como vas acercando la camarita... Y vas a ver los soldaditos, la caballería... Y que saltan las flechitas... O a saltar un castillo... Pues los de Roma Total War... Eso sí que podría estar chulo. Luego también he visto otros que son como de la Segunda Guerra Mundial... Y a escala más o menos de... De los soldados de Ben Hassel y la segunda sección de la Quinta Compañía. O sea... Tienes un grupo de soldaditos... Que les vas viendo... Y tienes un tanque allá... Una pieza de artillería acá... Unos morteros... Jugué con uno... O sea... Intentando probar... Que era como la Primera Guerra Mundial... Y que también tenía su gracia... Porque te podías acercar mucho... Y veías a los soldaditos... Como salían de la trinchera... Y corrían... ¡Wiii! 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 Con ametralladoras... Y... Les veías ahí tocar el silbatito... Y los arbolitos... Luego te podías ir para arriba... Un poco parecido a Rome Total War... Pero adaptado a la Primera Guerra Mundial. Y... Si es que la historia es que... Los juegos requieren mucho tiempo... Y... Prefiero dedicarlo a otra cosa... Ojalá tuviera mucho más tiempo... Si tuviera muchísimo más... Sí que lo hacía... Pero así... Yo creo que mejor me concentro... Que llevo muchísimo retraso con los episodios... Y nada... Lo he dicho... Que muchísimas gracias por estar aquí... Luis... ¿Tu hijo quiere jugar? Si es el de Rome... Eh... Jo... Rome mola muchísimo... Es súper divertido... Y luego tienen todas sus variantes de... Las invasiones bárbaras... Y la Edad Media... O sea... Es chulísimo el juego la verdad... Pues... Nada... Que de verdad... Que muchísimas gracias Luis por estar ahí... Al amigo... Este... Rajoy... M.Rajoy... Que también ha aparecido... Y a los espectadores que os habéis animado... Muchísimas gracias... Al final solamente ha sido por Twitch... Tengo una tarea pendiente... Que es enterrarme de cómo narices... Se maneja esto... Que... Os quiero... Y... Cuidaos mucho... Y cuidado a vuestras familias... Un abrazo... Y hasta pronto... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...